Buen día, buenas tardes. Me llamo Nathalie Yam. La semana pasada, Turquía solicitó oficialmente unirse a los BRICS. Esto eleva a una treintena el número de países del sur global que han expresado su deseo de unirse a la Alianza en 2024. Pero, ¿qué hace a este grupo tan atractivo? ¿Cómo está organizado? ¿Por qué fue creado? ¿Y dónde se sitúa en el tablero geopolítico mundial? ¿Quién puede realmente esperar unirse? ¿Y según qué procedimientos? Estas son algunas de las preguntas a las que me voy a dedicar a responder en esta crónica que muchos de ustedes me han pedido y que estoy grabando desde Brasil, uno de los miembros fundadores. Vamos allá. ¿Quiénes son los BRICS? El 16 de junio de 2009, Rusia, entonces presidida por Dmitry Medvedev, invitó a los líderes chinos, brasileños e indios a una reunión en Ekaterimburgo para reflexionar y trabajar, cito, en la creación de las condiciones para un orden mundial más justo. De hecho, la gobernanza mundial decidida por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods ha evolucionado a lo largo de los años hacia un desequilibrio flagrante a favor de Estados Unidos y Occidente. Varios eventos terminaron por irritar seriamente a los demás países y poner en peligro sus intereses. Voy a citar algunos, comenzando por el abandono unilateral del patrón oro por Richard Nixon en 1971. Esto dio lugar a la hegemonía monetaria del dólar estadounidense y a su uso para extender el derecho estadounidense más allá de sus fronteras. Esto permitió a los Estados Unidos convertirse en la imprenta de billetes del mundo y construir su poder económico sobre el crédito. Las invasiones e intervenciones estadounidenses en Somalia, Haití, Kosovo, Afganistán, Irak, Pakistán, así como los numerosos golpes de Estado y revoluciones de color a poloidad, desestabilizaron a muchos principales de los Estados Unidos. El incumplimiento del compromiso de no expansión de la OTAN hacia el este tras la caída del muro de Berlín en 1989 llevó su arsenal militar y su amenaza hasta las puertas de Rusia. Finalmente, la crisis de las hipotecas subprime y el colapso del mercado inmobiliario estadounidense y occidental en 2008-2009 fueron la gota que colmó el vaso. Las cuatro grandes economías emergentes del planeta, que son Brasil, Rusia, India y China… En Ekaterinburgo, en 2009, el grupo toma el nombre de BRIC, constituido por la primera letra de cada uno de los países fundadores. Este acrónimo había sido utilizado en 2001 para designar una estrategia de inversión del banco Goldman Sachs en estos cuatro mercados económicos muy prometedores. En 2010, los BRIC invitan a Sudáfrica a unirse a ellos, lo que se hace efectivo el 1 de enero de 2011. El grupo se llama ahora BRICS, añadiéndose la S de South Africa al acrónimo. ¿Por qué hay tanto entusiasmo por los BRICS? La estructuración del mundo después de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por la oposición entre Occidente y Oriente. Pero con el colapso de la Unión Soviética en 1991, consecutivo a la caída del Muro de Berlín, esta bipolaridad se transformó en un orden mundial unipolar, dominado por Occidente y marcado por una violación casi sistemática de las reglas internacionales. Sin embargo, esto no impidió el debilitamiento progresivo de Occidente y el fortalecimiento de la zona oriental. que se puede constatar hoy en día. De hecho, una simple mirada a lo que sucede en el mundo muestra que el siglo XXI se juega más bien del lado donde sale el sol, alrededor del Océano Índico. Los chinos y los rusos se han puesto de acuerdo para construir una de las mayores redes de transporte por carretera, fluvial, ferroviario y aeroportuario, desde Mongolia hasta los grandes puertos de la costa india. A raíz de la nueva ruta de la seda, se están llevando a cabo inmensas obras en todo el interior del territorio. Esto incluye la construcción de ciudades, túneles, oleoductos, así como el suministro de agua y electricidad, transportes y la gestión de cuencas y cursos de agua desde Kazajistán hasta Irán, pasando por Pakistán, Azerbaiyán, los Emiratos, Turquía, etc. Se están construyendo grandes puertos a lo largo de la zona costera de la India, ya sea del lado de Arabia Saudita o de Tailandia. Enfrente está la costa oriental de África. No es casualidad que Egipto y Etiopía hayan sido elegidos para unirse a los BRICS a principios de año. Tampoco es casualidad que los conflictos de larga data entre Irán y Arabia Saudita o entre Yemen y Arabia Saudita se hayan resuelto gracias a la intervención de China. Estos países tienen un plan y todos los que entienden la situación ven el interés de asociarse a él. Los BRICS simbolizan el desplazamiento del centro del mundo del norte al sur, de occidente a oriente, o al menos la pérdida de importancia del antiguo centro. Para alcanzar este objetivo, existe una doctrina occidental que consiste en usar la fuerza, mientras que la doctrina de los BRICS se basa en el comercio y el respeto a la soberanía de cada país. Aunque China puede parecer estar a la cabeza gracias a su poder financiero, no puede pretender dirigir a la India con su población y sus tecnologías. Del mismo modo, ni India ni China pueden pretender dirigir a Rusia. Aunque Rusia está algo debilitada por la guerra, posee un vasto territorio, inmensos recursos, y está en la cima en términos técnicos y militares. Además, China, India y Rusia no pueden pretender dominar a Irán, que cuenta con 20,000 ingenieros nucleares, así como con importantes riquezas y tecnologías. Los países miembros de los BRICS no tienen un amo y no buscan uno. Los que están en los BRICS no tienen dos maestros y no buscan uno. Tienen intereses que pueden ser divergentes, pero comparten una visión común de las relaciones internacionales y de cómo interactuar entre ellos. Esta visión se basa en los principios de la soberanía de los estados, el desarrollo económico y la no injerencia en los asuntos internos de los demás. A lo largo de los años, el sistema establecido en Bretton Woods ha mostrado sus sesgos y sus límites. Sin embargo, contrariamente a lo que algunos creen, los BRICS no buscan destruir la ONU o la OMC. Al contrario, los BRICS aspiran a refundar el sistema existente y reformar su espíritu mientras conservan los instrumentos. Desean que los objetivos definidos por estas organizaciones sean estrictamente respetados, teniendo en cuenta los cambios ocurridos en el mundo desde su creación. La ambición de los países del sur global es tener más peso en la definición de las reglas internacionales. Buscan obtener un lugar legítimo y respetado dentro de las grandes instituciones como la ONU o el FMI que tienen dificultades para reformarse y cuyo modo de funcionamiento refleja un mundo considerado obsoleto. Las potencias de los BRICS, que agrupan entre otros a Brasil, Rusia y China, no hay estas cosas que se encuentran en el futuro. En los retos, se encuentran en los miembros de la ONU o el Egipto, por ejemplo, vienen de rejoindre el club. Irán y Egipto, por ejemplo, acaban de unirse al club. La cooperación entre los miembros explora formas de fortalecer los lazos internos y reducir la dependencia de los sistemas dominados por Occidente. Estos sistemas a menudo se utilizan para penalizar al sur global, con consecuencias graves. Los BRICS representan la materialización de un mundo multipolar. Ofrecen la oportunidad de moldear un orden mundial más equitativo, adaptado a las necesidades del sur global. Buscan crear un sistema más justo que proteja a estos países de los impactos de las rivalidades entre grandes potencias. Dentro de los BRICS, nadie está obligado a elegir un bando. Las divisiones norte-sur u oeste-este, ya presentes desde hace varios años, se han amplificado con el tiempo. Se han vuelto estridentes e insoportables con la crisis de la COVID-19, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y sobre todo con el conflicto en Ucrania y las sanciones estadounidenses y europeas contra Rusia. El resto del mundo ha podido constatar la hipocresía desinhibida de Occidente y su ostentoso desprecio por las reglas y el derecho internacional. La incautación ilegal y el robo a plena luz del día de los activos rusos o ecuato-guineanos, así como el uso de la fuerza y la coerción militar, monetaria y diplomática, han tenido repercusiones en los países terceros. Esto les ha hecho comprender que era absolutamente vital salir del sistema de hegemonía occidental. Por eso hay una carrera hacia los BRICS. Uno de los valores fundamentales de los BRICS es abordar las desigualdades existentes dentro de las instancias internacionales. Promueven una gobernanza mundial más inclusiva y representativa de las realidades actuales. También buscan construir una asociación para un crecimiento mutuo acelerado y un desarrollo sostenible, respetando al mismo tiempo la soberanía igualitaria de cada país. El pilar económico y financiero, el pilar político y de seguridad, así como el pilar cultural y de interacción entre los pueblos. Entonces, ¿cómo unirse? A la luz de lo que acabo de exponer, se entiende el entusiasmo que suscitan los BRICS y no solo entre los africanos. Casi no pasa un mes sin que un país solicite unirse a ellos. En el momento en que grabo este video, además de Turquía, Tailandia, Malasia y Azerbaiyán, han oficializado recientemente su candidatura, lo que nos lleva a alrededor de una treintena de postulantes. Escucho a tanta gente equivocarse y decir cosas incorrectas sobre la adhesión a la Alianza que voy a tomarme el tiempo para explicarlo ahora. En primer lugar, para postularse, un país debe ser miembro de la ONU y no debe haber iniciado o asociado a sanciones contra un país miembro de los BRICS, a menos que estas sanciones hayan sido tomadas en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU. Esa es la base. El proceso de expansión de los BRICS aún está en desarrollo, como lo confirmó recientemente el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Pero en la cumbre de Johannesburgo en agosto de 2023, a la que tuve el honor de ser invitada, a diferencia de Emmanuel Macron, se adoptó un procedimiento. La adhesión a los BRICS se lleva a cabo en cuatro etapas, y cada etapa tiene una terminología específica. Un país que quiere unirse a los BRICS debe formular una solicitud escrita formal a través del jefe del Ejecutivo o del ministro de Asuntos Exteriores. Estas son las únicas dos personas autorizadas para hacerlo. Esta solicitud debe dirigirse al presidente de los BRICS. La presidencia de los BRICS es rotativa. Aquellos que postulen en 2024 dirigirán su solicitud a Vladimir Putin, quien actualmente ocupa la presidencia. Aquellos que se postulen el próximo año enviarán su carta al brasileño Lula da Silva. Tan pronto como se recibe esta solicitud formal, el presidente de los BRICS la transmite a los demás Estados miembros. En la terminología de los BRICS, el país solicitante se califica entonces como país interesado. Recibe por correspondencia las directrices, normas, criterios y detalles procedimentales. La segunda etapa consiste en el estudio de la candidatura por parte de los Sherpas de los miembros existentes. Si los Sherpas emiten una recomendación positiva al ministro de Asuntos Exteriores, el candidato pasa del estatus de país interesado al de Estado miembro potencial. La tercera etapa es el examen del expediente por parte de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros actuales. Las candidaturas que reciben el asentimiento de los ministros se transmiten a los jefes de Estado, quienes a su vez estudian los expedientes y los debaten. Si se obtiene un consenso en torno a una candidatura, el Estado miembro potencial pasa al estatus de Estado miembro invitado. El presidente de los BRICS informa entonces al líder del Estado en cuestión de la decisión de los BRICS y solicita la designación de un Sherpa. Cuando la invitación es aceptada formalmente mediante una carta oficial dirigida por el jefe del Estado miembro invitado o suministro de Asuntos Exteriores al presidente de los BRICS, ese Estado se convierte en miembro de los BRICS en la fecha especificada en la invitación. Generalmente es el 1 de enero del año siguiente cuando la adhesión entra en vigor. Así es el procedimiento de adhesión a los BRICS. Nadie propone tu candidatura. Eres tú mismo quien prepara tu expediente y lo envía. No hay un tutor en este asunto. Luego, durante las diferentes etapas de discusión, naturalmente hay apoyos que intentan convencer a los demás de la validez de tal o cual adhesión o de tal o cual rechazo. Al final de este proceso, seis países habían sido invitados por los miembros fundadores de los BRICS a partir de la cara de 2004, de enero de 2004, pero en el momento en que os han convertido efectivamente en miembro de grupo. Se trata de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Argentina, cuya presencia en la lista era, en mi opinión, bastante incongruente, como lo había dicho desde Johannesburgo el año pasado, afortunadamente declinó la invitación y retiró su candidatura. En cuanto a Arabia Saudita, aún no ha aceptado formalmente unirse a los BRICS en el momento en que les hablo, por lo que sigue siendo un miembro invitado, no un miembro de pleno derecho. También cabe destacar que, a pesar de la adhesión de nuevos miembros en 2024, el grupo sigue siendo BRICS, no se han añido letras y números infinitamente. Entonces, ¿cómo están organizados? A diferencia de la ONU, la Unión Africana, la Unión Europea, la CDAO, la CEAC, la SAD, los BRICS están organizados de manera muy flexible, más bien como un club. No tienen sede ni secretaría general ni tratado fundador. Hay tres niveles de decisión dentro de los BRICS. Comenzando por el nivel más alto, están las cumbres de jefes de Estado o de gobierno, que se celebran una vez al año. Luego están las reuniones de ministros de asuntos exteriores, que generalmente se llevan a cabo dos veces al año de manera formal y una o dos veces al año de manera informal. Estas reuniones informales a menudo tienen lugar al margen de las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, cuya setentamenuera sesión se abrirá el 10 de septiembre de 2024, con los debates de alto nivel que se celebrarán del 24 al 30 de septiembre. También pueden llevarse a cabo al margen de otras cumbres internacionales como el G-20 o las COP. Para aquellos que no lo saben, COP significa conferencia de las partes. Y finalmente están los Sherpas y Sub-Sherpas, cuyas reuniones oficiales a menudo siguen el mismo ritmo que las de los ministros de asuntos exteriores. Entonces, algunos se preguntarán, ¿qué es un Sherpa? ¿Son diplomáticos de carrera o altos funcionarios? ¿Son los enviados personales de los jefes de Estado o de gobierno? Su papel es preparar las cumbres internacionales y las reuniones de alto nivel para sus mandantes. Son ellos quienes elaboran la agenda, negocian los acuerdos, llevan a cabo discusiones a menudo altamente confidenciales y técnicas, redactan los documentos finales y aseguran el seguimiento de las decisiones tomadas por los líderes. Originalmente, el término designa a una tribu tibetana, conocida por servir de guía de montaña y porteador de equipaje en el Himalaya. Quienes han leído los cómics de Hergé, que podían ser racistas y colonialistas cuando se trataba de África, recuerdan al Sherpa Tharki en Tintín, en el Tíbet. En las cumbres, los focos están puestos en los presidentes, pero son los Sherpas quienes trabajan todo el año entre bastidores. Los Sherpas son asistidos por sub-Sherpas. Sus reuniones formales siguen el mismo ritmo que las de los ministros de asuntos exteriores. La reunión es informal en el lugar a lo largo del año, de manera presencial o en recensal o en línea. Aparte de los jefes de Estado, los ministros de asuntos exteriores, los Sherpas y los sub-Sherpas, no hay ningún represente de los BRICS en ninguna región del mundo. Este puesto no existe en el organigrama de los BRICS. Tampoco hay ninguna sede de los BRICS en ninguna región del mundo. Eso no existe. Así que, cuando en 2022, me parece, vi titulares afirmando que los BRICS instalarían su sede en África Central, en Bangui, o en África Occidental, en Dakar, advertí inmediatamente que eso no sucedería. La delegación recibida por los jefes de Estado africanos no representaba de ninguna manera oficialmente a los BRICS. Dos instituciones financieras fueron formalmente creadas por los BRICS en 2015, basadas en tratados firmados en 2014. Se presentan como los equivalentes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se trata de un fondo de reserva llamado Acuerdo de Reserva Contingente y del nuevo Banco de Desarrollo, NDB. La sede del NDB está en Shanghái y posee cuatro oficinas en el mundo, el Centro Regional Africano en Sudáfrica, la Oficina Regional en Puerto Rico, el Intertener Eleurasiático en Rusia y la Oficina Regional en Italia. Fuera de eso, está el Consejo Empresarial de los BRICS y la Alianza de Mujeres Empresarias de los BRICS, que reúnen a los hombres y mujeres de negocios de los países miembros. Sus reuniones siempre se celebran antes de la Cumbre de Jefes de Estado. También hay dos plataformas que se han institucionalizado con el tiempo como eventos de los BRICS. Se trata de las sesiones de alcance de los BRICS, donde el Estado miembro que preside la Alianza invita a países de su región a participar en ciertos intercambios o actividades. También están las sesiones BRICS Plus, a las que se invita a países del sur global, más allá de la región organizadora. A lo largo del año, se llevan a cabo numerosos encuentros y grupos de trabajo ministeriales. Así, en 2024, más de 250 actividades BRICS serán organizadas por la presidencia rusa. Se han reunido los ministros de Transporte, Energía, Agricultura, Salud, Finanzas, Medio Ambiente, Deportes, Comercio, Comunicaciones y otros sectores. También participaron las administraciones aduaneras, fiscales, sanitarias, de seguridad, parlamentarias, así como las agencias espaciales, estadísticas y científicas. También hay encuentros entre think tanks, investigadores, expertos y académicos en el foro académico BRICS y el consejo de think tanks BRICS. Los cineastas, personas de la cultura, artistas, jóvenes y municipios de los países miembros y más allá intercambian. Está hirviendo por todas partes. También hay eventos como los Juegos de los BRICS, en los que pueden participar deportistas de todo el mundo, sin riesgo de ser sancionados o excluidos, a diferencia de los Juegos Olímpicos, que se han convertido en los Juegos Políticos de Occidente. También hay iniciativas tomadas por actores privados o estados que identifican nichos con potencial, ya sea para los países miembros o para facilitar el diálogo y las oportunidades de negocio con los países no miembros. Como ya les he dicho, el funcionamiento de los BRICS es muy informal. Les doy un consejo de experto. La mejor manera de entender hacia dónde van los BRICS es leer atentamente las declaraciones que convienen las cumbres de los jefes de Estado, así como las reuniones de las otras instancias. A menudo son muy largos, lo admito, pero también muy interesantes de leer. Es ahí donde encontrará el reconocimiento y los elogios que los líderes pueden otorgar a iniciativas individuales, privadas o estatales que van en la dirección de la visión de los BRICS. Esto no convierta a estas iniciativas o a sus promotores en representantes de los BRICS, pero indica que sus proyectos o enfoques son aprobados y alentados por los jefes de Estado. ¿Cuál es la perspectiva para los BRICS y para África? En 2008, la creación de los BRICS coincide con la llegada de Barack Obama al poder en Estados Unidos. En ese momento, la iniciativa de las potencias emergentes había suscitado una gran ansiedad en Occidente. Una señal de esta inquietud es un evento que tuvo lugar al margen de la COP15 en Copenhague en 2009. Obama forzó su entrada en una reunión que reunía a cuatro miembros de los BRICS, el primer ministro chino Wen Jiabao, el presidente brasileño Lula da Silva, el primer ministro indio Manmohan Singh y el presidente sudafricano Jacob Zuma. Habían decidido presentar un frente unido en las negociaciones sobre el clima. Esto incluso degeneró en fuertes tensiones entre los servicios de seguridad estadounidenses y chinos. Y Obama fue insultado copiosamente en mandarín por un negociador chino. Merkel salió de allí. Luego, a medida que pasaron los años, la ansiedad de los occidentales se calmó. Notaron que los BRICS, a pesar de establecer instituciones financieras, continuaban concentrando su acción en los instrumentos ya existentes como el FMI, el Banco Mundial o la Organización de las Naciones Unidas. Hay que admitir que no ha habido avances reales en los BRICS sobre este tema. Ahora sigue siendo la institución casi nativa que debe perpetuar su sexta fase de prueba. Y el NDB, que hoy se ha ampliado a cinco nuevos miembros, además de los miembros fundadores, aún no puede posicionarse como un competidor importante de las instituciones de Bretton Woods. Sin embargo, con la profunda fractura geopolítica marcada por la crisis del COVID en 2020 y la guerra en Ucrania en 2022, así como la violación recurrente y masiva del derecho internacional por parte de los países occidentales, en ambos casos, los BRICS ahora se benefician de un nuevo impulso. Así, el 19 de junio de 2023, por voz de su ministra de Asuntos Exteriores, Emmanuel Macron, intentó invitarse al parking no cumbre de los BRICS, prevista dos meses después en Johannesburgo, Sudáfrica. Y por lo tanto, estamos reflexionando en voz alta. Pero obviamente, es una decisión que solo los países involucrados pueden tomar. Se trata de la posibilidad de continuar este diálogo, ¿por qué no?, en la cumbre de los BRICS o en otro formato. En cualquier caso, no nos corresponde a nosotros decidir, por supuesto. Lo repito, pero el presidente de la república puede considerarlo. Es una invitación. Un esfuerzo lamentable que es, hay veces más, ha hecho el presidente francés y de su diplomacia el asma reír del mundo. Esto le valió una negativa mate del ejecutivo sudáfricano. El presidente francés quería acceder al summit de la BRICS en Sudáfrica. ¿Por qué no lo invitaron? No pensábamos que realmente había un tema o un lugar para él en nuestras deliberaciones, y teníamos mucho trabajo por hacer. El interés llegó bastante tarde. Y los miembros de los BRICS, lamentablemente, nuestra práctica es que decidimos las cosas por consenso. Así que el presidente Ramaphosa consultó a todos sus colegas, y no había razón para que los cinco quisieran tener al presidente de Francia allí. Pero por muy ridícula que haya sido la iniciativa de Macron, muestra el renovado temor que los BRICS vuelven a suscitar entre los occidentales. Se espera que esta vez el grupo tome su ritmo de crucero. Debería lograr hacer funcionar plenamente no solo los instrumentos existentes, sino también establecer un sistema de pago independiente de cualquier política. Este sistema debería ser rentable y accesible para los gobiernos, las empresas y los ciudadanos comunes para eludir el sistema de pago SWIFT, utilizado como arma para sancionar a aquellos que no se someten a la hegemonía occidental. Cabe decir que el primer presidente del NDB, el indio Kamath, se dedicó a sentar las bases de su funcionamiento. Estableció su estructura organizativa y definió sus prioridades estratégicas. Su sucesor, Marcos Troijo, nombrado por el presidente brasileño Bolsonaro, no mostró mucho dinamismo para avanzar en la agenda del banco. Bolsonaro no era un gran fan de los BRICS, sino más bien un cercano a Donald Trump. Lo que llevó, después del regreso de Lula al poder, a su reemplazo durante el mandato en 2023 por Dilma Rousseff, la ex-presidenta de Brasil, más allá con los objetivos de los BRICS. El próximo año, en 2025, será Rusia quien asumirá la presidencia del NDB por cinco años. En cuanto a la expansión de los BRICS, aunque esto no agradará a algunos, creo que no habrá invitaciones para unirse al grupo que se emitirán al final de la cumbre de Kazan del 22 al 24 de octubre de 2024. Puedo estar equivocado, pero creo que dada la organización flexible del grupo, el funcionamiento, que era bastante simple con cinco, se vuelve más complicado con diez, un verdadero rompecabezas con 15, 20, 30 o más, especialmente con las reglas de consenso que prevalecen actualmente dentro de la alianza. Es esencial seleccionar bien las candidaturas para evitar un bloqueo de las decisiones que hasta ahora se toman por unanimidad dentro de los BRICS. Hay que desconfiar de los infiltrados, de las personas que realmente no saben por qué se unen al grupo o que no aportan nada valioso. Creo que Argentina, bajo la dirección de Milley, hizo un favor a los BRICS al declinar su invitación y retirar su candidatura. Podría haberla aceptado y bloqueado el proceso de toma de decisiones desde dentro, bajo la influencia de Washington. Sin embargo, con líderes como Xi Jinping, Putin y Modi, creo que serán cautelosos. Recomiendo establecer estatutos de países observadores y países socios. Estos podrían participar en algunas reuniones o iniciativas sin tener derecho a voto. Los formatos BRICS Outreach y BRICS Plus, de los que hablé anteriormente, ya permiten contactos y colaboraciones más allá de los Estados miembros. En cualquier caso, los sabremos en un mes. Finalmente, en cuanto a los países africanos, aparte de los tres ya presentes, deben hacer sus deberes y poner orden en casa antes de considerar convertirse en miembros plenos de los BRICS, como Sudáfrica, Egipto y Etiopía. Ya, los países que utilizan el Franco CFA no tienen ninguna posibilidad de acceder. Una organización cuya desdolarización de la economía es uno de los ejes fundadores no va a aceptar en su círculo de decisión a países que no tienen ninguna soberanía sobre la gestión de sus monedas. De la misma manera, ningún país que tenga en su suelo una presencia militar occidental puede aspirar a unirse a la Confederación AES. Es la base misma. Una buena manera de volverse interesante a los ojos de los BRICS es aumentar el volumen de los intercambios y las interacciones comerciales y sociales con los países miembros. También me parece prudente establecer una célula BRICS dentro de nuestros ministerios de asuntos exteriores, encargada de la vigilancia, los contactos, los informes y el análisis. Aquellos que necesiten consejos al respecto pueden contactarme para que los ponga en contacto con el profesor Mamadou Koulibaly. Además de ser el experto indiscutible en la salida del Franco CFA, también es la persona más informada sobre los BRICS en África francófona. Y creo que sé un poco sobre el tema. En lugar de unirse a los BRICS en sí mismos, nuestros países pueden trabajar para integrar el Banco de los BRICS. Los países que desean unirse al nuevo Banco de Desarrollo, que financia prioritariamente los proyectos de los países miembros, deben ser reconocidos por la ONU. Deben formular una solicitud oficial, compartir los objetivos y principios del banco, comprometerse a respetar sus estatutos y reglamentos y contribuir al capital del banco según una cuota negociada que determinará su derecho de voto. También deben participar activamente en los trabajos del banco y hacer ratificar su adhesión según sus procedimientos legales internos. La solicitud de adhesión debe ser aprobada por el Consejo de Gobernadores, compuesto por los Estados miembros del banco. Si se aprueba una solicitud, se invita al Estado en cuestión a convertirse en miembro de pleno derecho del NDB una vez que haya liberado el capital acordado y ratificado su adhesión. Así fue como Argelia, que había solicitado la adhesión a los BRICS en 2023 y había sido rechazada abruptamente, prefirió centrarse en la adhesión al Banco de los BRICS, porque ex de Derepo dejó que el Consejo de Estado en el NDB reunido en Sudáfrica la semana pasada valice su adhesión. Una vez que haya liberado el capital y procedido a la ratificación necesaria, Argelia podrá beneficiarse del financiamiento del NDB. En 2021, Bangladesh y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en miembros, seguidos por Egipto en 2023. Uruguay, cuya adhesión fue aprobada en 2021, aún no se ha convertido en un miembro efectivo hasta la fecha. Por lo tanto, recomiendo a los Estados africanos que tomen las medidas necesarias para unirse al NDB y liberarse de las condicionalidades impuestas por las instituciones de Bretton Woods. Espero que esta visión de los entresijos de los BRICS les ayude a comprender mejor, calificar y evaluar su funcionamiento, su potencial y sus desafíos geopolíticos y económicos, especialmente para los países africanos. Nosotros, los africanos, hemos sido condicionados durante demasiado tiempo, sin que siquiera se nos pregunte nuestra opinión. Por la fuerza, ya sea por el cañón, el fusil, la pistola, el látigo o incluso por golpes de Estado, se nos ha impuesto que nuestras relaciones y transacciones deben dirigirse hacia el norte. Esto debería, según algunos, continuar indefinidamente, porque, como repiten a menudo los servidores de los tiempos modernos, los continentes africano y europeo tienen un destino ligado. Y esto, incluso si es en detrimento de nuestra prosperidad y bienestar. Así es como hemos sufrido la esclavitud, la colonización y continuamos sufriendo el neocolonialismo, el capitalismo neoliberal, de connivencia y la Francia-África. El exterior es una restricción para todos los países del mundo que no viven en autarquía. Hoy en día, ningún país vive totalmente aislado. Pero depender del exterior para sus intercambios, ya sea en importación o exportación, o incluso simplemente encontrarse geográficamente en cierta vecindad, no significa que uno deba someterse. Hay una convergencia innegable entre el rechazo a la sumisión expresado por las poblaciones y algunos estados africanos y los BRICS. Si consideras que este video te ha sido útil, no olvides suscribirte, dar un pulgar arriba, compartir el enlace en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Comenta para contrarrestar los algoritmos de Facebook y YouTube que intentan hacernos invisibles. Si puedes, contribuye a mis colectas, cuyos enlaces aparecen en la pantalla, o haciendo clic en el botón Gracias, al lado del botón Compartir, debajo de este video en YouTube. Esto me ayudará a chester presidiendo con un material como este. Esto brigo. Obrigo. C'est du boulot. Obrigada. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.